Poner a uno cogerucha en la MED, el combustible caro y no le dará el bono a uno. Y la MED poner a una multa. Que se encargue el gobierno para que la agencia no entregue a nosotros, nosotros no vamos a estar pagando multa por placa. Donde los motoristas que se estacionen encima de la acera y los vehículos que se estacionen encima de la acera los vamos a fiscalizar. Y en sus defectos, si no aparecen los propietarios, pues los vamos a subir en la grúa y los vamos a llevar a la DGC para el procedimiento correspondiente. Nosotros somos respetuosos de las leyes, respetuosos de los derechos civiles de los ciudadanos, porque son las instrucciones del general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, nosotros tener un buen abordaje, un buen comportamiento con los ciudadanos, pero sí siempre haciendo cumplir la ley. Dígame algo con respecto a la...